suerte Hola comunidad hd como estan espero que sean mejor yo soy alex estamos un nuevo gameplay bueno vídeo para el canal enseñándoles la nueva cámara que compre que es la logitech C920 aquí tengo la caja porque ahorita hice el unboxing el unboxing ultra chido no mas que lo grabé todo eso con la gopro así que no sé si voy a hacer un vídeo del unboxing o no pero como quiera yo quería enseñarles la calidad de la cámara ahorita estoy usando porque hace mucho calor entonces tengo que tener yo que se aquí algo para estarme echando aire pero ya me acordé que echa mucho ruido al micrófono entonces como que modifica el audio pero bueno vamos a hacer esto rápido porque ya estoy sudando es que no llevo ni 30 llevo 50 segundos apenas y bueno les comentaba la cámara graba a una calidad máxima de 1920 pixeles por 1080 pixeles osea es p pero p pixel es lo mismo en la abreviación y esa es la mejor calidad que hay hasta el momento está la 2k pero la 2k muy poquitas televisiones leds la tienen y pues por eso es ahorita la estándar bueno la mejor calidad a nivel mundial ahorita es la 900 la 920 se me van a decir ustedes la 2k si lo sé pero la más usada ahorita de las mejores es la 1920 y pues esa es la calidad aparte de que pues esta calidad la voy a tener un cuadrito chiquitito chiquitito en los gameplays que yo quise que pueda mas grande pero es que ahorita estoy a pantalla completa y no se ve pixelado por aquí tenia la otra que es el modelo antiguo y esta chinchero tiene mis lentes y esta es la versión antigua pero como quiera graba muy bien graba lo esencial para los gameplays en 2.0 osea los graba muy bien pero esta esta es que es la que compran los youtubers ya grandes en los canales de 1.000.000 mas o menos que dice nada es que voy a comprar una cámara nueva para los gameplays de GTA V o de Call of Duty entonces pues ya van y compran esta cámara o ya con mas dinero pues se compran una Canon LGTX7 quien se ve que mas pero es que es lo mismo se agraban a 1920 x 1080p ya nada mas que sean hay unos leves detalles de como graba pero es que si estan viendo toda la calidad lo pueden poner a full para que osea voy a rendir el video a full calidad para que lo puedan ver y pues a presenciar todos los detallitos que tiene espero que el micrófono lo capte bien y que no lo capte como que con retraso porque también es un problema que tiene la cámara pero eso soluciona al momento de estar grabando con el PRAP ya y tu también las hay en grabar la cámara y el mas y POP los conectas y pues ya queda todo bonito e infeliz y pues eso no que estoy super feliz y super contento por la nueva cámara que fue una gran inversión que le hice al canal entonces que es esto es lo que me gusta y pues eso dure bastante tiempo ahorrando para esto me puede haber comprado cualquier otra cosa pero quise comprar esto me pude haber comprado aquí un mega gigante poster de Star Wars o de Minecraft o yo que se o remodelar todo el estudio levemente osea tampoco fue una remodelación tan grande pero dije no mejor voy a comprar la webcam que pues osea se ve super fantástica y la verdad es que me encantan como graba osea graba hasta mejor osea se ve como esto de aqui atras se alcanza a tener un detalle mejor no se osea osea ya se que lo graba a mas calidad pero aparte eso como que lo capta mejor osea no se si me entiendan como que lo ve mejor la cámara entonces pues es eso no que ando tirando aqui la caja es eso que estoy super contento es la competencia ahorita contra la gopro porque graban a la misma calidad eh osea es la misma calidad no mas que la gopro es portatil pero por lo mismo no la puedo tener conectada para hacer esto de la webcam sino para eso lo he usado pero pues esta ahora la nueva cámara para los gameplays en 2.0 así que esperen directos gameplays y lo que se les ocurra en 2.0 a super mega ultra calidad que no inventen y pues eso que espero que les haya gustado un montón el video no olviden dejar su like como muestra de apoyo porque pues ya ven que fue una versión bastante grande para el canal pero como que estoy muy contento con ella y también comentenme que les pareció la nueva cámara y la nueva calidad de los gameplays y directos y también díganme ah bueno no tédeme estoy usando eh díganme que es decir haya que si querían bueno que los gameplays fueran a 1920 x 1080p serian mas dificultados de subir pero pues obviamente la cámara se va a notar mejor pero creo que a 620 va a estar bien no mas que este video va a ser especial y va a estar a 1920 x 1080p la superquilla que no pone en 1920 pone siempre la mas baja es 1080p no se que al mismo que se ve que fuera mas alta osea que si quiera el numero mas alto para ver mas mas poder no mas poder de su vida de visión y de la cámara y todo eso no pero bueno entonces pues espero que hayan disfrutado el video en super ultra mega alta calidad y aparte eso tiene un mega enfoque pero ya no estaba al estilo así que espero que les haya gustado el video no olviden de dejarse un like y suscribirse al canal yo soy Alex nos vemos en la proxima con la nueva adios adios y nos vemos en la proxima adios adios no se ve muy bien adios Adiós.